el otro tiene 11 el otro tiene 11 menos todavía cuando quieras dale dale voy a usar la estrategia de de huir de huir no te he dado madre mía buena buena que vas con el palo toma Baldwin si si vos con el palo tio en serio no me funciona el chief estas viendo a ver si no corre toma corre corre toma cabrón no no si pero es que desde hace rato estoy viendo que el chief me esta afagando si? si no tienes lo de cambiar los controles? no te lo pones en mayus o algo es un poco incómodo es que el problema es que en mayus tienes que dejarlo así apretado osea no tienes que apretar es que el chief como que tu sabes esta ahi mismo venga en la v no pero en la c a lo mejor venga que te quité treinta y pico tío si tengo treinta y nueve solo me has quitado seis venga va te dejo vidilla no no vale cuanto tienes de vida dices? con toque te queda no? no asia aprendo a esquivar va 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 ve 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 ahi lo estaba dando a correr y no corria ahora si wow muy bueno ve me cago en todo chaval mira no corre no corre mira mira ahora si ahora es que depende de la posición si estas muy agachado no corre eh si 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 estas muy agachado corre mas mira pero no Es que a veces falla. Pero a veces falla, a mi se me queda atascado a veces. Pero vale. Pablo Inge se esquive. Ah, este zapato, wey. Venga, venga, pero ataca. Que tengo 20 de vida. Venga, venga, pero ataca. Que tengo 20 de vida. Uh. Ah, que paquete. Jajaja. No. El escudo. Es que va bien el escudo. Es porque va bien si tu estas asi. Ah, tío. A veces se le va la musa a esto. Uh. Jajaja. Jajaja. Corre, corre, ahí esta. ¡Qué cobija! Ahora te dejo que vengas para aquí Mira lo que te digo ¿Eh? ¡Vamos! Hay que practicar más, eh No, es que... Hasta que tal Si, hasta que tal Ve, es que... Me aprieto correr, no correr Si Pues ya sabes, teclao nuevo Yo creo que le tengo que coger a la distancia A la distancia el arma no la pillo muy bien ¿Hasta dónde llegas, eh? ¿Hasta dónde llegas, eh? ¡A dormir! ¡Buff! Si puede ser el caos ya, eh Me ha salido el... El bus ese, eh Ya ves, tío Yo creo que a veces no da bien o algo Ve que, ve que no corre, no corre ¡Corre! No te vas a pedir ya, eh Mira, mira, ve, ve que no corre En serio, tío Me parece que se me rompió Venga, dale ¡Corre! No Cuau, te queda vida No me queda, no me queda Toma 111 de la blanda 114 de la dura ¿Cómo? ¿Cuándo te queda? 112 de la blanda 114 de la dura Uff, estás entero, Balvin Te vas a poder coger la chita ¿Venga, va? Venga, va Oiga, la hacha tienes más... Te tienes que pegar ahí Sí, sí, pero... Ey Al que habla tiene que correr más, soy yo ¡Hala! Ve, ve, que no corre No, corre, condenado Nunca he jugado con... Con esto, mamá No, 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 no! ¡Ah, pero no corre, chico! ¡Zapate, güey! Te voy a correr un poco Si no No corre Ahí está A mí me pasa a veces que se queda parado, tío, le doy a correr y no corre Yo creo que es del juego, eh Es un fallo el juego Mirá, le estoy dando a correr, ya has visto que ha tardado Si, pero es que A ver si no me pasaba, o sea, antes no me pasaba A mí me pasa siempre eso, aunque a veces Le doy a correr y no corre, tarda un segundo, dos, tío Estoy adaptado a estable largo, tengo que adaptarme a la corta distancia No te doy Madre mía Porque esquivo, tío Mira, mira qué pasó, mira cómo estoy ¿Qué pasa? Oh ya, vale, se me había quedado bollado Pero salte a la arena, tío Me iba más lento No era el escudo Oh, qué paquete Ah, corre, 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 cabrón Ahora, mira ¿Qué opinas de esto? Tío, yo lo tenía que haber tirado a la estanciada, tío No lo he tirado Es que tienes que adaptar tu salón para atrás Uh, corre, corre, corre Te he dejado vivir Aplante de cuánto Me gusta más el que tengo 6-6 ¿Solo 6? Sí Tomada Madre mía Vamos a ver un médico por aquí Ah, toma Puto pal, Luis, güey Hostia, me voy a matar Ya, sí, eso Espérate, espérate Voy a entrar con el otro Es que no es más nadie por aquí, ¿no? No Sí, pero es que no es más Sí, sí, el otro está con un Pero por lo menos Por lo menos tiene La habilidad a su vez La estamina, por lo menos Opa Yo estaba pensando en subirme Supervivencia También A ver Mira lo de curarte, ¿no? Sí No está, tío, eso Supervivencia Curar la hemorragia No No ¿Por qué no es más nadie por aquí? No 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 o de tener la hemorragia o sea, tú le quitas a uno y te da salud como es esto, en supervivencia 60 o sea, es el 5% de que tú le golpes a lo mejor si pegas 40, le pegas 80 y encima hay un porcentaje que se transforma en salud para ti hostia, tío yo lo veo chito, Tommy estaría bueno probarlo hostia, tío le afecta a la suerte esto es que con anillos y ponerte eso, ¿sabes? permite ventaje pero es que ventajes tampoco nos llevamos nunca, ¿sabes? sí, pero a mí me fuera mejor bien no, 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 no vente vente comete si te guad te vas conan aquí conan ve que no corre, ¿viste? ¿viste? se quedaba ahí parado se quedaba así cago en todo el chaval cuando te he comprado un teclado nuevo por seguro ahora sí, correo me ha dado bien, ¿eh? ahora sí, correo ahora sí, correo ahí está pues yo estaba viendo lo del escudo que tu estico te doy yo creo que si minimiza el daño tu estico te doy ahora mismo claro que minimiza esa es la intención de llevarlo en la espalda es mi estrategia, llevar un escudo de cartón en la espalda y con la espalda esta larga ¿vees? no, ahora me ha dado bien, tío pero me ha quitado 10 ¿cuánto sería si no me dieran el escudo? uff, sí, es con... no, no, no a ver cómo está no le debe quedar mucho ya, ¿no? 18 va por qué queda espera, déjame tomarme venga, vamos venga 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 que debe ser que es venga no, no, que paso bueno, me acuerdo que no te he dado porque era el combo yo no sé si el ayesa tiene combo A mi que es la unica que me da el combo tío, no consigo hacerlo con ninguna arma mas, tío, con las largas solo No, esta no tiene combo, no A ver, dejame el... espérate, espérate un mancho A ver si... He saltado ¿Cómo mirar los combos? Eh, por ejemplo, pegar vanguard de 60, ahí te lo hice Dice zenitar no se que, pero yo eso no me entero pues Left, right, overhead, right, left... Oh joder, es que es mucho, dice izquierda Derecha o golpe izquierda? Un golpe izquierda, un golpe derecha ¿Qué da derecha? Golpe por arriba de la cabeza Claro, es el que hago yo, derecha, izquierda Ya, izquierda, derecha, para arriba Ah, mira, 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 toma, toma el hacha A ver Vas a ver lo que hace Mira Te va a salir un cartelito Si, 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 me sale con esta No, 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 con esa lo que te sale es una flechita Mira, póntelo Me sale un cartel con esta Si, si A lo siguiente, izquierda, derecha y golpe de arriba hacia abajo Izquierda Izquierda Izquierda, derecha y golpe de arriba hacia abajo Ah, me ha dicho el del lado, el del lado se que lo tiene esta, eh Izquierda, no, pero esperate, izquierda y derecha primero Es que me hace el del berserker Izquierda, derecha y arriba hacia abajo ¿Cómo salió? Vale, llegaré con la ruleta Ah, si Si Vale, izquierda, derecha y arriba hacia abajo Es ecuación No te salió, es ecuación, viste Jeje Hostia, lo mata de golpe Seguro Seguro que le metes un bombazo que Ufff Ufff Si Yo pensaba que eran de todos siempre Por eso decía, la otra no me sale Oh, dice Dice que el combo Tiene una probabilidad de producir Eh... ¿Cómo se llama eso? Heridas Pues, Balvin Ten cuidado que te cojo y te hago leña para que lo sepas ¿Qué? No No, no No, no Solo quiero verlo Vamos a ponersele ya, eh Dale Vale Va, ahí te pega fuerte, eh Si Está pegado con el combo, en verdad, en el muro Cómo es posible que la espada tenga más alcance, madre mía Vida, tío Ojalá hubiera una poción con algo de eso Para vida Y Tengo seis nama, tío Seis, madre mía ¿Paramos ya o qué? Ya la última, la última Cuatro, cinco, seis, vale ¿Cuánto tienes? Nos ponemos igual de vida Cuando tenga poca vida Le echemos un cara a cara, va Claro, me la tienes que quitar Tengo que cogerle la distancia a esto, tío Es mucho más larga que la espada Es que yo creo que no está bien hecho Porque tú ves la espada, tío Con la punta y la punta no da, ¿sabes? Da como rollo a la mitad la espada o algo Cuando golpea, si te fijas La precisión no está muy bien hecha, ¿sabes? Toma Que a veces me agacho, tío Y me afecta más porque me das en la cabeza, creo yo Creo que me tengo que agachar más Ahora, es que es eso Me tengo que agachar más, tío Y pegarte A veces es mi fallo, ¿sabes? Que duerme más O sea, lo que a veces no te da tiempo O sea, a bajar el ratón Sí Tienes que ser muy rápido Esa es la debilidad Es que se le peguen Yo creo que tiene que practicar mucho esto O si no, esto Hostia, mira, es verdad, tío Voy a practicar lo de bloqueo Vale, dale Vale, pero en batalla Hostia, ¿has parado alguna vez? No No, el otro día sí que paré alguna Lo que es muy difícil Tengo que adivinar el sitio de donde Y aun andándole Es como un poco extraño Es muy difícil, me da pararla Sí Buah, me ha salido el combo Ese te deja seco, ¿eh? Tengo que parártelo Y luego te hago el combo Que es lo que me va a echar el tío De antes para matarme Yo creo que es como al revés Yo creo que tienes que poderte Con el págata Págata Ahí la paraste, ¿no? Sí, sí, sí La paraste Sí, la pará, la paraste Te sale como un escudo Cuando la paras Mira, ahí otra Ahí otra Coge la altura, ¿sabes? Una vez cojas la altura Ya es más fácil Eso depende también del ordenador Porque, por ejemplo Si tu ordenador es como Te da un poco de Delay o algo de eso Esto no para ni Sí, sí, sí No es difícil ¿Cómo vas de vida? 8 Vamos a bajarla un poco más, va ¿Cuánto tienes? 31 de la blanda Está entero Por eso vamos a bajarla Hasta 10 Como así Ah, la paraste, ¿no? Sí Sí, sí, una la ha parado Y esa también Cuando veas que te sale el escudo De la pantalla Es que te la ha parado Sí, pero es que no Me ha salido todavía Básico de vida Venga, va Queda un golpe Venga, voy a probar con el martillo Ahora venga Sí, sí, sí Voy a buscar el martillo Ah, bueno, gris ahí Bueno, venga ¿Cuánto tienes? ¿Eh? ¿Cuánto tienes ahora? De la dura 66 Uff, estás entero Bueno, bueno, bajamos un poquillo Como antes de este paro Ahora por lo menos No sé, a 20 ¿Vas a practicarlo o pelear? ¿Eh? ¿Eh? ¿Practicarlo o pelear? Practicar primero Cuando la tenga la roya 10 Bueno, echamos la pelear Ah, la puedo dejar mantenida Ah, vale Hostia, vale Eso la ha parado Pensaba que la iba a parar Digo, voy a hacer el combo mortal este Es que, cabrón Ahora huye, ¿no? ¿Para qué no te lo haga? ¿Cómo vas? ¿Ocho? ¿Tú entero? Vale, vale ¿Qué te curas? ¿Liento, tío? Carajo, no paro Carajo, que no paro pelear Carajo, que no paro pelear Carajo, que no paro pelear y adiós y adiós ¿cuál te queda? 24 ufff sentí que me ya te frecó aspetta, ya vale la hacha dice que está muy cheta, ¿no? la hacha esa larga se parece Mario lo ha llevado a hoy pero hay que preguntarle a ver pues no le sirvió mucho mira, mira, no corre, viste no corría, tío ahora me he hecho otro combo venga, Diego, va ahora en serio, va espera, déjame tomar un pompón que me estoy quedando así en estamina venga hayır corré, corre, corre ufff qué pena ufff ufff ve como huye jajajajaja jajajajajajajajaja cabrón, que no tengo que hacer vida Menos mal que lo metí, casi Eso es lo que me ha pasado a mí antes, ¿no? He tenido que salir por patas No, no, no te doy, tío Todo, no, no Que suerte, tío Madre mía, yo se llama a prender las que bueno Que paquete, chaval ¿Por qué puta mierda no corre, tío? Pues te digo, eso en una batalla real Mi persona no corre Y este es muerto La verdad Vete que la espada es mucho más chetada Por eso en todo caso lo que puedes hacer es aprovecharlo del escudo que te digo yo Ponerte así, ¿sabes? Si estás así te quedas de los 70, pero hay veces que no va muy fino Págata, toma Vente, dale Vente, dale Teno, tío Teno, tío Teno, tío Vente, tío Teno, tío Ves tío, estaba agachado bien y me lo quitas y bueno, no entiendo, a veces me da tío Porque... Y en el pecho que estaba así, ¿sabes? No entiendo Combo, combo Toma combo, corre, corre, ve, 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 viste Te he peinado No corre, no corre, he echado Fue bueno porque no te he dado porque era el combo, este sí que me ha salido Tío, ¿como no te he dado? Tío, ¿como no te he dado? Tío, ¿como no te he dado? Tío, ¿como no te he dado, tío? Esto tiene que arriesgarlo, eh ¿Qué pasó? Espérate, espérate Voy a atarla a cabo Oh, vale, vale, espérate ¿Estás caído? No, no, me salió un anuncio y... Me minimizó la pantalla Vale, ahora sí ¿Dónde estás? Espame Ah, ah, ah Ven que tengo colas, mira No, va, voy a parar una No, dale, va No, dale, va Joder ¿Dónde combo? Ahora sí que ha salido La paraste, ¿no? La paraste, ¿no? Y hiciste combo Sí Ha estado bien No quiere venganza Claro ¿Cómo vas de vida? A ver si te voy a matar No, no, no Yo de la dura ya voy a 34 No, no, estás entero Yo voy a 5 Entero, entero Venga, va Te la voy a parar No, no Lo voy a... ¿Quieres pelear o...? O vas a ir a parar Que bocón, güey Sí, pero así como sobrevive Sí Es verdad, sí Toma De combo Pues ahora sí que para el Tengo 2 de vida Sí, vamos para allá, va Ah, está bien Se queda bugueado lo del combo flipa